Bueno, cuando uno está decidiendo quitarle las tiritas a las fajas que lleva, vieron? Tengo una faja puesta que es de las que lleva tiritas, pero para poder utilizarla sería ideal quitarle las tiritas Porque las tiritas se ven feas en el tema, obviamente estético, porque no permite que se vea tu hombro Este tipo de faja, que por lo menos hoy es la negra, me la pongo usualmente cuando quiero ponerme cosas extraples Se los voy a mostrar aquí para que tengan una visión Yo tengo mi faja tipo short, una faja bien normal, muy corriente O sea, me la pongo para simplemente que combine la faja con mi falda que me voy a poner Hoy me voy a poner esta falda Entonces, como ven, es una falda normal Que es una falda larga, me gusta mucho el corte clásico Siempre se los digo a las personas, no tienen que seguir los estereotipos No tienen que seguir que la gente quiera verlas de determinada forma Contando que ustedes se sientan bien, todo va a estar bien El único problema a veces que yo tengo con este tipo de, se los voy a mostrar desde otro ángulo Con este tipo de fajas Es muy simple Porque a veces se marca un poco en el área de las piernas Entonces les voy a mostrar Mira, están viendo la raya de la faja Porque, por supuesto, la faja es corta Entonces, lo más importante de este tipo de fajas Y se lo estoy mostrando en primer plano Es que usted baje bien la faja Pero por el área de el encaje Que se quede más grueso Porque hay personas que agarran Y se ponen Agarrar la faja por aquí Me ha pasado Y se rompe Y usted no quiere que su faja se rompa Jamás va a querer que su faja se rompa Bueno... El tema de cuando queremos sacar un poquito La camisa, ¿Vieron cómo queda? Esta faja puesta es la faja negra La 0068 negra Divina Espectacular Mira cómo me baja el abdomen completamente Yo de verdad me quedo loca Cómo la faja puede hacer que se te vea la figura Así como... Como de... No sé... De una botella de Coca-Cola Ahora bien... Muy importante Con este tipo de ropa No sé si ponerme estos zapatos Porque sería... Le daría como otro tono Pero vamos a ir por algo convencional Me quería poner esta pulsera Pero si me la llegara a poner Es como too much Y a veces menos es más Este... Vamos a buscar En los zapatos Tengo unas colecciones De zapatos Aquí en el trabajo Y otra en mi casa Soy adicta a los zapatos Me encantan los zapatos Entonces Los que más utilizo Los pongo aquí arribita Déjame revisar Un momentito Que me dejan las cositas aquí escritas Ah no Esto no Esto es de ayer No sé si ponerme estos De pronto sí Pero creo Ayer me puse estos No Ayer me puse unos blancos Estos pueden ser Pero Aquí seguramente Voy a encontrar Algunos Que pueden funcionar Estos están divinos Déjame ver Estos parecen De princesa Parecen de alfombra roja Tú me los regaló Gio Miranda Están divinos 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 Déjame ver Si los aguanto Porque después del embarazo Porque después del embarazo Ay manita Después del embarazo Yo casi no soporto Los zapatos De cierta forma Me creció Como medio número Medio número El pie Pero es que De verdad Con estos zapatos Uno se ve Mamacita rica Voy a guardar Estos Estos Divinos Voy a guardar aquí Y ¿Dónde está la bolsita? Aquí Y me voy a poner Estos zapatos Ay que bello están Dios mío Pero Ay Dios mío Ya va Ya el pie se me desinflamó Completamente Porque esa es otra cosa Cuando uno Sale del embarazo Uno también Recupera sus medidas Y cuando digo Recupera sus medidas Es que Recupera uno Como completamente La talla Que uno solía utilizar Antes del embarazo Díganme ustedes Si no vivieron Que les creciera el pie Que les creciera O que se les pusiera Un poquito más ancha La nariz El tema del Del postparto Y lo digo Con propiedad No precisamente Nada más Es el abdomen Es todo Es absolutamente Ay Dios mío Si ustedes vieron Todo el trabajo Que nosotras Pasamos las mujeres Por el tema De volver A recuperarnos De volver Mira estoy tratando Aquí de hablar con ustedes Y de ponerles la cámara De manera De que puedan ver Cómo me voy quedando Calita Necesito Ay Dios mío Ay Dios mío Tenemos que pensar En el de hoy Con tiempo Eso es en abril Pero ya estamos En febrero Claro Mira No sé Ahí vemos Mira Pero algo así Mira Y que se pueda poner Con faja Necesito Las cositas esas Que tú tienes Porque Me puse la faja Pero Mira Se baja Ah ok Entonces Necesito como Un brasier Especial Hola bonita Ay tú me estás grabando Dime cosas Dime algo Dame Un Si porfa Give me a Give me a Give me a Give me a I don't have those And those are your favorite And I have to buy them Pero cualquiera Que tengas Hoy tengo que ponerme cualquiera No me importa Es just for It's just for Like Sustener Si Porque es que Ya Ese es el problema Que tenemos Nosotras las chicas Que claro Que cuando tú Haces televisión No puedes salir así Porque necesitas Cubrir No se me ve nada Pero al final del día No No Es que se ve vulgar Y nadie quiere Nada Hola Hola ¿Cómo te va? ¿Bien? Gracias Hay mosquitos Que cosa tan seria Vale Es que Si la gente Entendiera Como nosotros El tema de la tele Y la cosa Todo el mundo Quiere hacer tele Mira Este Se sostiene Y esto Te lo jamás Roll On the side So you Let's do it Let's do it Vamos a Dejame She'll be back Tú cuéntales Cómo es este rollo Carla De vestir a tanta gente Y de atinarle De atinarle Al gusto de la gente Al gusto tuyo Al gusto de la propia persona Yo tu trabajo No sé O sea Es bonito Pero es difícil Sí Es muy 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 difícil Pareces hasta psicóloga Porque ¿Cuántos días Tú no tienes que lidiar Hasta con el ánimo Que uno tenga? Claro Eso es lo más difícil El ánimo La La A ver Cuando tienes Cuando despiertas un día Y te sientes Gorda Fea Gorda Hinchada Sí Porque de hecho Que ni se marca Ni nada No, no No se marca Es solo para que no tenga Por eso es que yo siempre le digo a la gente Que La gente que usa faja Y eso lo digo en serio Y tú que siempre has estado detrás de mí Porque La gente pensara que fue una idea mía Carla me está vistiendo hace Tres años Más Tres años y más Ajá Desde que Carla quería que yo utilizara Faja Ella me dijo No, 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 no Yo no uso esa vaina No, 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 no Eso es demasiado incómodo Yo no necesito eso Yo no uso eso Y yo le decía Caro No es porque seas gorda Porque lo necesitas Es solo porque eso ayuda A que todo se vea Smooth Exacto Y ayuda a que la ropa se vea mejor O sea Hasta la más flaca Se pone faja Es verdad Todas las garajas Usan faja bajo la ropa Es que ya entiendo el cuerpo de botella Yo uso faja O sea Todo, todo Eso solo simplemente Te ayuda a moldear Y a que todo se vea más lindo Abajo de la ropa Sí Y sabes otra cosa que Por ejemplo Ahorita que les estaba diciendo Una ropa la puede dañar un accesorio Sí Por lo menos una ropa interior Un mal sostén Un mal bloomer Que feo ver un vestido de diseñador Ahorita que Carla Me está ya sugiriendo cosas para los billboard Ella quiere que hagamos algo preparado de aquí hasta abril No quiere que no quiere que no quiere que hagamos cosas en el último momento Un bonito vestido lo destruye una ropa interior Totalmente Cierto Porque se marca Porque se transparenta Hay tantas cosas ¿Cuál es la tendencia para esta temporada de billboard? ¿Qué colores? Hay colores fuertes Hay colores sólidos Eso lo deberíamos hacer en el tuyo En el tuyo Sin otro En otro Si esta es la promoción No, no Se puede hacer en el tuyo Claro Pero eso es una conversación totalmente distinta Es verdad Es verdad Porque la gente siempre se preocupa Que no me puedo vestir de tal color Porque es abril Que no me voy a poder vestir de tal color Por lo menos ahorita Estamos en invierno Sí, todavía Pero en Miami no hay invierno En Miami hay esto Que uno Hoy hay fríito Pero Imagínate A mí me encantan las botas Pero entonces aún no la pueden ver como ridícula en Lincoln Road Si no anda con botas Porque aquí hay verano todo el año Sí Pero bueno Cosas que le pasan a las venenosas Ya es suelto Está bonito, ¿verdad? Ya es suelto Ya Cosas que le hacen a uno La gente que la quiere Ya Y no collar Y los arcillitos Sí, te voy a poner Yo te tengo unos cositos ahí Que cubre mucho Es chévere Cuando uno tiene aliadas Así como me toca a mí Este Con la gente que Que me cuida Con la gente que Siempre me da consejitos buenos Para salir siempre bonita Ante las cámaras Y detrás de ellas Los quiero mucho Recuerden Mira que bella Cómo está mi vida linda También siempre andan Haciendo todo Para que no se sienta bien Este Recuerden tratar a todo el mundo Como quieren ser tratados Recuerden Que todo lo que uno hace En esta vida Se regresa Y lo más importante Sean ustedes mismos No se limiten Cero complejos Sean felices Y recuerden La luz brilla Sin esfuerzo ¿Ok? Los quiero un montón Y los dejo Porque ¡Ay Dios mío! Ya voy a seguir grabando Todo lo que tiene que ver Con mi detrás De suelta la sopa Los quiero ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!